Yo nada más te quiero decir que estoy muy contento de que seas mi esposa y que estoy seguro que me vas a ayudar a que luchemos por cada vez estar mejor tú y yo y que podamos estar juntos siempre. Pues yo te quiero dar las gracias por elegirme como tu compañera, por haber sido mi cómplice estos cinco años y porque creo que hoy estamos aquí más seguros que nunca de lo que queremos y de que queremos compartir todo en esta vida y en la que sigue. Te amo con todo mi corazón. Te acepto a ti Abril como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo Abril, te acepto a ti Ricardo como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Gracias. 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 Gracias.